Vale la pena venir a Berlín, una ciudadana alemania que todos en algún momento hemos escuchado hablar de ella. Lugar donde se vivió más fuerte la Segunda Guerra Mundial. Pero no olvidemos que también Berlín es la capital del tecno. Así que acompañen hoy a conocer en un día la hermosa ciudad de Berlín. Si es tan chingua como no la venden o solamente el filtro. Solo lo sabremos conociéndola. Así que ponga de los tenis que nos vamos. Berlín es una ciudad con demasiada historia. Cada piedra, cada ladrillo, cada esquina tiene un suceso histórico increíble. Como lo están viendo en pantalla, en Europa se anda mucho en cicla. Y obviamente los entiendo. Si viviera acá también me compraría una cicla. Eso sí, con motor. Porque es que sin motor voy a hacer ejercicio y hasta allá ya no voy. Algo que he notado mucho de las ciudades que he estado de Europa. Es que tiene muy buena ciclovía. Demasiada buena ciclovía. Pero en Simba, acá tener un carro para mí es innecesario. No se mueven una cicla para arriba, para abajo. Así que si quieren venir a Europa o si van a venir en algún momento. Busquen un lugar donde pueda alquilar una cicla. No es tan cara. Puestan 20 euros, 24 horas con motor. Anote ahí. Si vienen a Europa, alquilen cicla. No carro, no carro, no carro. Solo hay algo que no voy a hacer en este video que quiero visitar y va a ser totalmente aparte. Y son los campos de concentración nazis. O sea, el lugar en donde más de un millón de personas las quemó, las torturó, hizo experimentos con ellos y fue demasiado heavy. Ese tema sí lo vamos a tocar totalmente aparte en otro video. Aquí vamos a conocer Berlín en un día. Va a ser toda una chimba. Va a ser dinámico. Y así, cuando usted venga a esta ciudad, ya va a saber sí o sí qué va a hacer. Mientras, en el transcurso de este video, les voy a hablar un poco lo que fue todo este tema de los nazis. Entonces, no me quiero envolver mucho en el tema, sino que les voy a explicar rápidamente qué era ser nazi. Como para que ustedes entiendan de pronto un poco de contexto, si en algún momento les estoy hablando de eso. Lo primero, digamos que era un grupo de personas que era muy selecta. Pongámosle que eran los hinchas del nacional. Los hinchas del nacional un día decidieron lanzarse a la política con unos pensamientos, unas ideas, solo verde. Pues resulta que esa idea del nacional de meterse a la política le gustó mucho a grandes empresas. Como por ejemplo, no sé, digamos Coca-Cola, Samsung. Lo empezaron a patrocinar, a ayudar y pues así el nacional llegó al poder. Cuando el nacional, que me refiero a los nazis, llegaron al poder político y ganaron, todos los que estaban en contra del nacional, por ejemplo, el América, el Pereira, todos ellos empezaron a quitarse porque vieron que había amenazas, que el nacional venía muy fuerte en contra de los opositores. Entonces, se estaba volviendo una dictadura porque el que no hiciera lo que el nacional quería, pues tenía inconvenientes. Entonces, el nacional creció, creció, más empresas lo apoyaron, sino que empezaron a también perseguir a todo aquel que no estuviera de acuerdo con el nacional. Como por ejemplo, ¿cuáles? A los testigos de Jehová, a las razas de color diferente. Mejor dicho, a todo aquel que no estuviera con el nacional, que no quisiera ser nazi, pues iba a sufrir consecuencias. Se quedaron a un punto tan extremo, pero tan extremo, tan extremo, que empezaron a esclavizar a las personas, a torturarlas, a hacer experimento con ellos, simplemente porque no crean en el nacional, porque no crean en su idea. Entonces, ahí les conté un poco de qué fue el grupo nazi, cómo nació, para que ustedes entiendan un poco de esto, porque siento que en el colegio nos hablaron, todo el mundo conoce este tema, pero como que es un tema muy complicado, así que se los harté de explicar con plastilina. Hay que sepan un poco, porque sí o sí necesitamos tener un conocimiento antes de ingresar a todo lo que se viene. Mientras están viendo la imponencia de la estructura que tenemos atrás, señores, fue el primer museo aquí en Berlín. Se llama más viejo que su abuela y mi abuela unidas. Me han dicho que es el único que vivió la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Que si miramos fijamente por los lados, podemos ver hasta disparos de metralleta que se vieron en la guerra. Vuelvo y les digo, esta gente no construye por construir. Cada pieza o cada cosa que hacen es increíble. Y hay una historia muy bacana con esto que se los quiero contar. Mientras ustedes están viendo esta pileta que está acá, gigante. Esta de acá, miren, esta coca hiper mega grande. Esta de aquí, pues resulta que la persona que hizo este museo increíble, gigante, mandó a traer esta tina, esta fuente, desde otra ciudad. La trajo, mejor dicho, en barco, en... No, eso fue un gallo traer esa vuelta. Cuando llegó hasta acá, se dio cuenta que no cabía. El pana mandó a traer eso para ponerlo adentro. No cupo. Entonces, como no cupo, como no la pudieron ingresar, le tocó dejarla acá afuera. Nah, ¿cómo no vamos a ir primero, sí o no? Pero bueno, ahí tampoco le quedó mal. Digamos. Y esta que tenemos acá al fondo es una catedral de las Machimbas de Alemania. Pase, qué cosa tan divina. A veces las dejo, es muy linda, la verdad. O sea, pueden ver con este edificio. Ustedes ven acá, que es un edificio en donde normalmente hacen conciertos de ópera. Es un día, hace mucho, que ha sido Domingo, un artista de este género de música, hizo un show tan increíble que el día que se presentó rompió un récord Guinness. O sea, un récord Guinness en ópera. Tiempo récord en ser aplaudido. Más de una hora lo aplaudió la gente cuando terminó su acto. Parce, ¿cómo pueden aplaudir una hora? Cayúd, necesito ver eso. ¿Qué fue tan increíble por no aplaudir una hora? Y eso no es lo mejor. Si una hora les parecía increíble, Parce, después de pasar unos años de que él hiciera ese récord, alguien le rompió y le quitó el récord a Plácido. 80 minutos le aplaudieron a esa nueva persona. Ah, ustedes pueden creer eso. Eso sí es de loco. Eso sí es de loco. Liendo, así están viendo esas tuberías que hay acá atrás. Se ven hasta bonitas. No digo que es que esta gente no desaprovecha nada. Hay rosadas, hay moradas, hay varias. A ver, para responderles esta pregunta, lo primero es preguntarles. Ustedes saben por qué Berlín se llama Berlín. Pues resulta que la palabra Berlín en otro lugar, en otro idioma, significa agua pantanosa o pantano. Porque resulta que Berlín tiene demasiada agua por debajo, Nea. O sea, esto es un pantanero, pero bien construido. Entonces tiene que tener tuberías por toda la ciudad para estar sacando el agua y así que no se caigan los edificios para que la ciudad se pueda ver así de hermosa. Sí, señores, Berlín, que suena tan hermoso. Berlín significa pantano. Vamos. Ok, mientras en este momento estamos parados encima y en el lugar en donde murió Adolfo. Aquí, en donde les estoy señalando, justo ahí, dos metros hacia abajo, se encontraba el búnker en donde murió. Y como ustedes saben, al final él se pegó un tiro. Le dijo a todo su equipo de trabajo, y el plan era que cada uno se tomara una pastilla para... Pero le dijo, no, a mí eso no me sirve, así que dejo una orden. Y es que él apenas muriera, quemaran su cuerpo. Y fue lo que hicieron. Así que decidió pegarse un tiro. Yo sé que hay personas y hay historias y mitos que dicen que voló a Argentina, que está vivo, pero... Ya depende de cada quien en que crea. Pero hay estudios que muestran que sí eran los restos que encontraron de su cuerpo. Y ya físicamente, con pruebas, se sabe que si era el búnker, decidieron taparlo con arena. Está a dos metros de acá. Así que lo que hace muchos años fue algo increíble e icónico. Hoy en día, simplemente, es un parqueadero. Mire, estos son los planos del búnker. Era un búnker grandísimo, pero pues lo taparon. Vea, acá está la habitación. Y eso es todo donde le encontraron a él. Pero pues bueno, hoy en día no queda nada. Ahorita les mostré ya en donde falleció Adolfo. Y ahorita en este momento estamos en el Monumento a los Jodidos. Sí, señores. Un monumento que ya les voy a mostrar. Y ya vamos a ingresar a él en el que hay más de 2.700 hormigones de diferentes tamaños. Como pueden ver, unos son más grandes que otros. Y, ojo al dato, ninguno es igualito a otro. Cada cubo que ustedes están viendo es totalmente independiente y totalmente diferente al otro. Porque la idea de este monumento es homenajear a quienes faltaron, a quienes sufrieron la crisis con todo esto de los nazis. Pero este monumento, como pueden ver, a mediados de que uno va ingresando, se va poniendo todo más alto. Y se va sintiendo uno más acorralado. Porque la idea es que uno sienta lo que sintieron los judíos en esa época. Entonces, miren, ya voy avanzando. Ya los hormigones se van poniendo tan altos que ni siquiera los alcanzo. Uf, sí se empieza a sentir uno angustiado. Ahí había una persona. En cualquier momento me puedo encontrar con otra. Uno sabe qué lo espera. Entonces, sí refleja lo que quería reflejar el autor. Uf, sí, se siente uno ya perdido. O sea, si volteo, puede que no sepa a dónde voy a salir. Volteo por aquí y volteo por aquí. Y todo es igual. Todo es lo mismo. Es el tamaño de los hormigones acá. O sea, ya estos son por ahí cuatro metros. Y ahora estamos en el icónico hotel de Adlon. Que no es conocido, señores, porque sea el más top. Pero sí es conocido porque es el hotel en el que casi Michael Jackson deja caer a uno de sus hijos. Y es que esto que les estoy contando y que están viendo en pantalla, yo sé que alguna vez lo han visto. Es un video icónico pero muy polémico de Michael Jackson en el que sale a saludar a sus fans. Y sale a mostrar a su hijo, pero sale y lo muestra bruscamente fuera del barandal. Mucha gente empezó a decir que lo iba a tirar y Michael Jackson estaba loco. Cosa rara que le decían a Michael Jackson. Siento que fueron muy gustos con él. Él lo hizo con una buena intención, pero pues como buen hombre no midió lo que estaba haciendo. Pero este icónico momento, señores, sucedió en esta ventana de acá. En la cuarta. Esta de acá. Entonces ese video pues giró por todo el mundo ya que fue muy polémico. Y nos queda simplemente a nosotros los turistas la historia por contar y la ventana por conocer. Así que, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede ser esta la ventana más famosa del mundo o no? Y lo que están viendo en pantalla, señores, es la torre de televisión de Berlín. Es, creo que, el tercer monumento más grande de Europa y se puede ingresar. Y desde arriba uno puede ver la ciudad. Es lo que vamos a pasar. Pero como la trampa es viable, voy a tomar unas imágenes que ustedes están viendo en pantalla para que vean cómo se vería si estuviéramos arriba. ¿Listo? ¿De quiénes son esas imágenes? No sé, me las robé. Créditos del que las hizo. Ahora, linda, nos encontramos en Alexander Plaza. Aquí vamos a encontrar diferentes monumentos y esta es como la parte más turística y la parte más transitada de Berlín. O sea, acá literalmente vamos a encontrar centros comerciales, vamos a encontrar cosas icónicas de Berlín. Esta es como la zona T de Bogotá o como el poblado de Medellín. Ahora sí vamos a conocerla rápidamente para que continuemos. Ok, Liendras. Acá atrás tenemos lo que es el reloj mundial. ¿Y por qué reloj mundial? Sencillo, porque al mismo tiempo lo que ustedes están viendo y en ese poco de reloj están todas las horas de los países del mundo. Yo igual que ustedes apenas lo voy a conocer, pero tiene toda clase de hora y tiene hasta la vuelta así como lo que es todo lo de la galaxia, todo lo que es mejor dicho. Vamos a verlo más de frente y vamos a ver si sí es verdad que la hora que dice ahí es la hora actual en cada país. ¿Listo? O sea, yo no voy a Colombia ahí. La mala para Berlín ya desde ahora. Ahora me encuentro algún uno de Berlín para decirle su verdad en la cara. Uno de Berlín, uno de Berlín. Y sin Liendras nunca pensé decir esto, pero lo que están viendo aquí detrás mío, este muro blanco que recorre las calles de Berlín, más conocido como el Gran Muro de Berlín. Y es que en algún momento de su vida usted tuvo que escuchar del Muro de Berlín. Yo me imaginaba algo totalmente gigante, como es algo que tiene que ver con la historia del mundo y algo tan icónico en Alemania. Yo dije, no, esto va a ser por ahí de 6, 7, 8, 9 o 10 metros. Pero quiero que vean y analicen que no es tan grande como uno cree que debería de ser. Estando yo aquí creo que mide por ahí unos 3 metros. ¿Qué sucedió con este muro? ¿Por qué es tan famoso? ¿O por qué lo construyeron? Lo primero es que el muro se construye después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Pero si ya había terminado la guerra, ¿por qué construyeron un muro? Sencillo, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en dos. Los del socialismo y los del comunismo. En fin, se divide en dos. Pero resulta que a un lado le empezó a ir mejor que al otro. Entonces la gente que vivía en el lugar y en el lado que no les estaba yendo tan bien, empezaron a decir, en este lado las cosas no están saliendo bien, no hay money. Entonces empezaron a pasarse del lado que no le estaba yendo tan bien, para el lado que le estaba yendo bien. Primero se pasaron 10, luego se pasaron otros 10, hasta que llegó un punto en el que se estaban pasando más de 2 millones de personas. Entonces el gobierno ofendido del lado, que no le estaba yendo tan bien, dijo, no señor, esta gente porque es que está yendo. Si la gente se va, eso es como si estuviéramos perdiendo. La gente se acostó a dormir. Al otro día se levantó, salieron a la calle y había un muro de la nada. En una noche se construyó un muro que tenía un total de 150 y algo de kilómetros. O sea, qué tan ofendido estaba este mandatario simplemente para que su gente se dejara de pasar, porque para él eso era una falta de respeto. El muro como lo están viendo, no es que sean más grande, pero es que el muro no era como para que ellos no se pasaran. Era más como para decirles, hey, no tienen por qué pasarse. El que intente pasar este muro, pagará las consecuencias. Entonces el muro es como una señal o era como un pare para que dejaran de hacerlo. O si lo iban a hacer, supieran que estaban haciendo algo malo y lo pensarán dos veces. El muro se paró las dos ciudades por un total de 28 años, hasta que se firmó la paz y lo tumbaron. De los 150 y tantos kilómetros que había en el muro de Berlín, ya no más quedan un total como de 15, 20 kilómetros construidos. Hoy en día en el muro de Berlín se han hecho grafitis que son históricos. Así que no se hable más, ahí los puse en contexto y vamos a conocer un poco de lo que hoy en día es el muro de Berlín. Obviamente esto no es delincuencia común. Esto lo están haciendo parceros que saben mucho de esto, que saben el arte de lo que es un graffiti, que cada graffiti, cada dibujo y cada cosa que está en el muro tiene su significado. Así que esto fue un poco de Berlín en un solo día. Espero que les haya gustado. Sé que fue de pronto muy informativo, pero es que eso es Berlín. Historia, memoria, cosas que han pasado y es imposible venir acá sin hablar un poco de todo lo que sucedió. Dios me lo bendiga, no olviden comentar, no olviden compartir. Si les gustaron estos vlogs, pues voy a empezar a viajar a diferentes ciudades. Recuerden que yo hago esto con mucho amor. Estoy acá por la Euro, pero sin embargo aprovecho para crearles contenido. Bye, bye. Espero que les haya gustado y esto fue Un Día en Berlín. Bye, bye.